Señoras y señores, River está cerca en esta jugada de convertir el segundo gol. ¡Atención! 22 minutos y medio. Montiel. ¿Montiel tiene goles acá en River? Montiel, no. Se va a adelantar Gonzalo Martínez. Va River, va. Sobra alguno, me parece, a favor de River, eh. La luz que toma en zona, no como River, claro. ¡Atención! Martínez, tapó el arquero, viene. ¡Gol! ¡Montiel! ¡Gol! ¡El River! Montiel lo hizo a los 23 minutos del primer tiempo. Señoras y señores, River 2, la luz cero, el joven, Montiel. Bueno, la premonición de Mariano. Montiel tenía goles. Este es el primero.